¿Cómo llegan para el debut en Copa Libertadores? Bien, creo que hemos hecho un trabajo muy bueno a nivel de pretemporada y de partidos amistosos. Y bueno, llegamos con muchas ganas, obviamente. Por lo que han podido ver del equipo rival, ¿cuáles son sus puntos altos? Hemos visto algunos partidos amistosos de ellos y algunas imágenes. Sabemos que es un rival duro, difícil. Pero bueno, hemos trabajado para los puntos débiles de ellos, así que trataremos, junto con el cuerpo técnico, hacer las cosas bien. Pero bueno, ya tenemos en cabeza lo que hace el rival, las virtudes y los errores que tiene. Pero bueno, lo importante de nosotros primero es hacer las cosas bien nosotros, obviamente. Tratar de plegar un fútbol, que es lo que el entrenador me pide. Y después, bueno, buscar los puntos débiles de ellos y ojalá que podamos conseguir un triunfo.